En ti, Nicaragua, en tu suelo, ya no rumbe la voz del cañón, ni se tiñe con sangre, hermanos, tu glorioso, perdón, mi color, ni se tiñe con sangre, hermanos, tu glorioso, perdón, mi color. Brilla hermosa la paz en tu cielo, navegó ayer tu gloria inmortal. Que el trabajo es tu digno, laurel, y el honor es tu enseña a triunfar, es tu enseña a triunfar.